Presuntos integrantes de la operativa MZ, presumieron su llegada al estado de Tamaulipas, para brindar apoyo a los Zetas Vieja Escuela, en su guerra contra el grupo Escorpión del Cártel del Golfo. En diversos videos publicados por Alejandro Quiroz, alias el Conejo Flechas, se puede comprobar que el Cártel de Sinaloa, facción Mayo Zambada, envió apoyo a los Zetas Vieja Escuela, quienes también mantienen una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y el Cártel del Golfo Grupo Metros. De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, el Conejo Flechas, peleaba en Zacatecas, contra los sicarios del CJNG, mismos con los que ahora tendrá que trabajar en conjunto, para intentar tomar los territorios del grupo Escorpión, quien a su vez, recibe apoyo de la Guardia Estatal de Tamaulipas. ¡Gracias!